Haciendo bien las cosas Damos inicio a la demolición de la corrupción Con esas palabras el alcalde José María Leyes inició la demolición de la plataforma del puente de la corrupción Desnivel que colapsó el pasado 22 de octubre causando perjuicio y malestar a toda la ciudadanía El gobierno de la ciudad trabaja en soluciones a los problemas causados por la anterior gestión Merecemos obras de calidad que beneficien a todos Teníamos previsto un cronograma de 90 días y lo hemos ajustado, lo hemos reducido Se lo va a hacer entre 60 a 70 días y bueno le pedimos su comprensión a toda la población Con mucha humildad el alcalde pide paciencia a los vecinos del lugar por los trabajos realizados en el paso a desnivel Quedamos agradecidos con el alcalde, le felicitamos por esta iniciativa de demolición, todos por lo tanto están muy contentos Ahora nos vamos y nos estamos sintiendo ya más alivianadas porque ya va a haber por lo menos paso para andar Haciendo bien las cosas